Bienvenidos alumnos y alumnas a este curso llamado Discapacidad e Inclusión. Como verán en la siguiente imagen que está en la pantalla, ustedes pueden ver una persona, un chico, adolescente o joven, que está en un lugar que se llama Machu Picchu. Pensemos primero si es que es posible que las personas con discapacidad puedan tener una vida regular como todos nosotros. O pensemos qué es lo que ellos necesitan para poder tener una vida digna como todos nosotros. Pensemos en los apoyos y las necesidades para que esas personas puedan tener una vida digna. Es posible dar apoyos, es posible que la sociedad y el Estado brinde apoyos a las personas con discapacidad, pero aún faltan muchas cosas por hacer. En este curso vamos a ver justamente esas cosas que el Estado y la sociedad tienen pendiente por hacer. Ese es un curso para que ustedes puedan ampliar su manera de analizar la discapacidad. para encontrar otras formas de interpretar lo que ha significado la discapacidad a lo largo de la historia. También hay que pensar en lo que pueden hacer las personas con discapacidad. Ustedes sabrán o de repente intuyen que las personas con discapacidad tienen muchas dificultades para poder acceder a un empleo. Las cifras de las personas con discapacidad que pueden acceder a un empleo son muy bajas. Por lo general, las personas con discapacidad tienen muchas barreras para que puedan acceder a un empleo digno. En el mundo, alrededor de 470 mil millones de personas con discapacidad no pueden acceder a un trabajo digno. ¿Sabían ustedes que las personas con discapacidad te enfrentan a diversas dificultades para poder tener una vida digna? Tanto en el transporte, en la comunicación, en el acceso a servicios de salud, educación. ¿Saben ustedes cuál es la manera correcta de referirse o de llamar a las personas con discapacidad? Se ha escuchado mucho, muchas formas de llamar a las personas con discapacidad, como por ejemplo personas con necesidades especiales o personas con habilidades diferentes. Hay una sola forma de llamarles que es personas con discapacidad. Y también ustedes sabían que hay un montón de personas con discapacidad que no pueden acceder a un trabajo digno y a una educación digna. Por último, mi nombre es José Carlos Ponce de León. Soy psicólogo social egresado de la Universidad Católica del Perú. Tengo una maestría en psicología comunitaria y también una maestría en salud mental comunitaria. He sido coordinador del proyecto de la UNG SODIS, Sociedad de Discapacidad. Y actualmente soy investigador en temas de discapacidad, derechos humanos y salud mental. Bueno, bienvenidos nuevamente. Espero tener esta oportunidad para conocerlos, para conocerlas y acompañarles en este proceso de aprendizaje. Muchas gracias.